Los padres de Hong Hong, un bebé chino, que nació con 31 dedos, 16 en las manos, y 15 en los pies, debido a una condición genética heredada de su madre, están buscando ayuda para que su hijo pueda tener una vida normal. La condición que tiene Hong Hong, es conocida como polidactilismo, y se caracteriza por tener dedos extras en los dedos y en los pies. Los padres de Hong Hong, dos trabajadores inmigrantes del pueblo de Songping, en Pingjiang County, provincia de Hunan, ha llevado a su hijo a docenas de hospitales, buscando una esperanza para que sea operado, y pueda tener una vida normal. El padre del bebé, Zhou, dijo que su esposa tiene dos dedos extras en casa a mano y en cada pie, y por eso siempre existió el temor de que su hijo naciera con la misma condición. Después de muchos análisis, los médicos han dicho que el bebé podrá ser operado cuando esté entre los seis meses y un año de edad. La cirugía podría curar el polidactilismo y dar al niño la oportunidad de una infancia normal. El problema es que los padres no tienen como pagar el costo de la operación y la recuperación. Por eso han hecho un llamado a la comunidad y a las organizaciones benéficas locales para recaudar fondos. ¡Orchestero!